saludos bienvenidos a eventos actuales noticias desde el ángulo profético con el siguiente titular natanael baloyes regresa a la iglesia adventista preguntamos natanael baloyes es un apóstata arrepentido responde en los comentarios cuál es tu opinión porque durante casi tres años atacó a la doctrina de la iglesia adventista como lo es la gran verdad del santo sábado lo pisoteó por los suelos atacó a helena g de white profetiza oficial de la iglesia adventista a los libros del espíritu de profecía los colocó en un grado no inspirado por decirlo menos tú conoces alguna verdad que el personaje en cuestión atacó y pisoteó escríbelo en los comentarios hagamos juntos un análisis del arrepentimiento falso el ejemplo típico es judas citamos las escrituras mateo capítulo 27 el verso 4 he pecado entregando sangre inocente dijo judas cualquiera puede pensar que judas se arrepentió veamos el comentario del espíritu de profecía esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón por haber traicionado al hijo inmaculado de dios hermano y hermana no te confundas con un falso arrepentimiento de labios pero no de corazón el verdadero arrepentimiento es un cambio total que incluye un reavivamiento que involucra lo que es una resurrección a la muerte espiritual y una reforma lo que involucra un cambio en hábitos e ideas pero según confesiones propias de nuestro hermano natanael baloyes aún cree lo que enseñó en sus vídeos atacando a la iglesia sencillamente él decide ya no atacar a la iglesia queremos por supuesto que nuestro hermano natanael se salve y sea sellado y sea uno de los siervos de dios uno de los 144.000 claro que sí pero debe ocurrir un verdadero arrepentimiento con él y cualquier otro tipo apóstata veamos la ciencia de la tipología el tipo dan fue quitado de las doce tribus del israel antiguo y manasés el primogénito de jose fue puesto en su lugar eso se puede corroborar en apocalipsis capítulo 7 del verso 5 al verso 8 cuando alguien deja su lugar alguien más lo ocupa nunca hermano y hermana dejemos que ocupe en nuestro lugar en el cupo limitado del número literal los 144.000 veamos ahora el antitipo judas fue quitado de los doce apóstoles pablo fue agregado en su lugar le hace gálatas capítulo 1 el verso 1 el tipo y el antitipo pueden preguntarse pastor enoc martín quien fue el tipo de judas respondemos dan 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 fue quitado de las doce tribus de israel antiguo igual judas en el nuevo testamento fue quitado entre los doce apóstoles por lo tanto dan es tipo de judas pueden preguntarse también pastor enoc martín quien fue el tipo del apóstol pablo la respuesta es manasés en el antiguo testamento ocupó el lugar de dan en el nuevo testamento el apóstol pablo ocupó el lugar de judas por lo tanto en el tipo manasés es el representante del apóstol pablo y la historia se sigue repitiendo muchos abandonan la fe adventista y otros vienen a ocupar su lugar pero enfatizamos que tú y yo nunca debemos dejar nuestro lugar nunca debemos ser apóstatas es necesario que hagamos un análisis de este término apostasía escribe en los comentarios apostasía la apostasía es la negación la renuncia de la fe en una religión el apóstata niega renuncia la fe en nuestro caso como adventistas guardamos el santo sábado un apóstata no guarda más el sábado ataca el sábado y apoya la falsa verdad de la adoración en el domingo es una realidad que el apóstata pisotea la biblia y el espíritu de profecía porque ambos son verdad negar la vigencia del sábado es apostasía negar el espíritu de profecía el don profético en helena g de white es apostasía reforcemos lo que estoy diciendo con una cita inspirada testimonios para la iglesia el tomo 8 en la página 261 a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma la iglesia no puede decir que no tiene apostasía según la inspiración la iglesia está contaminada por la apostasía algunos abiertamente se salen de la iglesia y niegan la fe otros siguen estando dentro de los círculos del templo adventista pero niegan la fe al no practicar la verdad al no guardar bien las verdades es ser un apóstata desde otro ángulo pero al mismo tiempo estar perdidos como la moneda perdida que fue perdida en la propia casa de igual manera de igual manera hoy dentro de la iglesia hay perdidos y no lo saben la moneda no sabía que estaba perdida pero estaba perdida igual muchos hoy dentro de la denominación están perdidos y no lo saben por eso cristo dio la orden id a la casa de israel por las ovejas perdidas hermano y hermana es tiempo de encontrar la solución para la contaminación de la apostasía en la iglesia y la solución será el juicio de los vivos realizado por los ángeles será terrible leo la cita bíblica isaías 65 12 yo dios os destinaré a la espada y todos vosotros os encorvaréis para la matanza porque llamé mas no respondisteis hablé mas no oísteis hicisteis lo malo ante mis ojos aquí está la razón por la cual debe y ocurrirá y así se cumplirá el juicio de los vivos porque estamos contaminados de una gran apostasía y por eso el ángel está ahora activo buscando a los siervos de dios en nuestro medio apocalipsis capítulo 7 del verso 1 al 8 nos menciona al ángel que tiene el sello del dios vivo también nos menciona el mensaje del sellamiento este ángel sellará y salvará a los 144 mil santos ¿de dónde? de la iglesia adventista del séptimo día este número selecto nunca gustará o no probará la muerte porque tendrán inmortalidad vida eterna porque cumplirán los dos requisitos que nos menciona Ezequiel 9 el verso 4 gemir y clamar contra las abominaciones para recibir el sello en nuestras frentes hermano y hermana cumple los dos requisitos de lo contrario estarás contaminado o contaminada de apostasía negar la fe no practicar las enseñanzas doctrinales de la biblia y del espíritu de profecía gemir y clamar contra las abominaciones en la iglesia es la orden de cristo lee tu biblia Ezequiel 9 el verso 4 así lo dice en lugar de ser una apóstata debemos ser uno de los sellados ¿será fácil? no Elena G. de White escribió para ti y para mí en la review and Herald marzo 9 1905 esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000 te tienes que esforzar número uno abandonando el pecado arrepintiéndote número dos apoyando este bendito mensaje de verdad presente tienes que cumplir los requisitos ¿será fácil? no será difícil por eso se nos dice esforcémonos y lo más básico es reaccionar a este vídeo dale like comparte este vídeo para que otros despierten ¿conoces algún hermano que cayó en apostasía? ¿abandonó la fe? ¿abandonó la iglesia? ¿está ahora en el mundo o está en otra religión? mándale este vídeo para que como el hijo pródigo realmente experimente la verdadera conversión que experimente el verdadero arrepentimiento no con un falso arrepentimiento como Judas Esaú o como otros personajes que se mencionan en la Biblia enfatizamos tienes que ser uno de los ciento cuarenta y cuatro mil cartas y manuscritos con anotaciones tomo uno en la página noventa y dos declara Elena de White los santos vivientes ciento cuarenta y cuatro mil en número es así hay un número que el ángel está buscando ciento cuarenta y cuatro mil ni uno más ni uno menos un número exacto es decir un número literal el cupo es limitado y te lo puedo comprobar con Biblia basado en Apocalipsis 7 del verso 4 al 8 se nos cita doce mil de cada tribu por ejemplo doce mil de la tribu de Judá etcétera etcétera y son doce tribus multiplica doce mil por doce igual ciento cuarenta y cuatro mil un número exacto literal escribe en los comentarios los ciento cuarenta y cuatro mil es un número literal los ciento cuarenta y cuatro mil es un número literal gracias por habernos acompañado reacción a este vídeo déjanos qué opinas sobre el caso de la apostasía de nuestro hermano Baloyes qué opinas comparte este vídeo en tus distintas redes sociales juntos salvaremos almas que el cielo te bendiga poderosamente soy tu servidor el pastor en noc martín tu pastor virtual recuerda tenemos una cita nos vemos en la cumbre del monte sion hasta la próxima chao hermano y hermana te recomendamos los siguientes dos vídeos en conexión a nuestro tópico natanael baloy es disidente el otro vídeo es apocalipsis 7 los ciento cuarenta y cuatro mil y la gran multitud dejaremos los enlaces en la descripción de este vídeo y en el primer comentario que los disfrutes para seguir aprendiendo más agencia misionera ami te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos apocalipsis el perfecto arte profético con el autor pastor en noc martín donde se explica todo el libro de apocalipsis que consta de 22 capítulos daniel el perfecto arte profético donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético el testimonio de jesús 100% bíblico que consta de 22 lecciones puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de whatsapp más 502 42 29 77 86 recuerda no es vendido es gratis si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor en noc martín suscríbete dale click en el botón rojo donde dice suscribirse y también click a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado muchas gracias para que los un saludo si es muchísimo o no 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 Gracias por ver el video.